Francia está viviendo una gran agonía, París, una gran agonía porque, claro, la cultura francesa realmente no existe ya. Ha colaborado el propio gobierno de la Merida de París, la señora Ana Hidalgo, para quitar la cultura francesa, para quitar lo social. Realmente esta señora no tiene ningún concepto de lo que es social. Por allí, cerca de la Merida de París, están durmiendo muchas personas en el suelo. Realmente esta señora no manda ningún delegado para que estas personas encuentren una solución, si realmente lo que ellos llaman socialismo es democrático. Si es democrático tiene que haber soluciones para todos, no tiene que haber ningún tipo de extinción, ni ningún tipo de separación entre una ideología política y la otra. Ella es la presidenta del Ayuntamiento de París y, por lo tanto, debe atender todas las necesidades de estas personas porque, para eso, esta señora llegó a ser la alcalde, Ana Hidalgo. Realmente se nota en París la gran imposición del musulmán. Por ejemplo, los museos, los museos de París, las bibliotecas, el propio museo judío. Están realmente llenos de esta gente y realmente personas que no están ni siquiera integradas en el mundo judío porque lo que hacen es tener una contradicción dentro del museo, mandando mensajes internos en el museo mediante lo que existe en el museo contra el judaísmo. Entonces, realmente hay algo que se respira, que no es Francia, porque realmente Francia es un país realmente totalmente abierto, como yo lo conocí, totalmente con mucha cultura, con mucha defensa al que hace cultura. No, no una cultura de muerte, no una cultura de hacer daño, de imponer, sino una cultura sana, una cultura ligada a la ley de Dios, ligada a la iglesia católica, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la dignidad del hombre, que es lo que dicen aquí en Francia. Entonces, realmente toda esta serie de cosas obligan realmente a que las cosas, a que todo tenga que ser puesto en su sitio y no que no proteja el gobierno francés. Personas que realmente lo que hacen es denigrar de Francia, no hablan bien de Francia, no están contentas con Francia, no están contentos con el propio socialismo. Los que llaman socialismo, bueno, a mí no me cuenten porque yo no tengo ningún tipo de interés en ellos, no tengo ningún tipo de afecto por ellos y no tengo ningún tipo de preferencia por eso. Entonces, claro, pero lo que se ocurre es que están protegiendo personas que realmente vienen a hacer daño a Francia, que no vienen a proteger la cultura francesa, vienen a golpear la cultura francesa y a sacar fuera la cultura francesa. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de proteger la misma cultura como Rusia. Rusia protege su cultura. Rusia no admite que vayan personas a su país a hacer daño y a crear inseguridad. Porque si realmente esa es la confusión de la izquierda francesa. La izquierda francesa no es ni izquierda ni es nada. Lo que realmente es un grupo de personas que lo que se quieren llenar a costillas del dinero, pues del dinero, del capital del país, lo que se quieren es imponer el Islam, golpear la cultura francesa mediante los golpes a la iglesia católica. Y realmente estas imposiciones no son gratas a Occidente. Y por eso es que hablan de que hay persecución. No hay ninguna persecución. Si usted viene a Francia, acepta la cultura francesa. Si usted viene a Francia a respetar, a crear seguridad, a respetar las leyes, ¿no? Realmente no hay ningún problema. Pero es que el problema es que el propio gobierno apoya a estas personas.